Bueno, ¿y cuál es ese problema? Nuestro problema va a ser ver en qué consiste fundamentalmente la realidad. Eso va a ser lo crucial. Ahora lo vamos viendo. Es decir, por decirlo así, ¿cuáles son los constituyentes metafísicos fundamentales de la realidad? ¿Cómo se constituye en su base, en su raíz radicalmente, la realidad? Lo nuestro aquí es metafísico. Esto va a ser un seminario más que clase de metafísica. Es decir, nos van a interesar los constituyentes formales. Y ahora veremos qué es esto de los constituyentes formales o formalmente considerados en la realidad. Dicho así, grosso modo, a modo de introducción, parafraseo lo dicho, diciendo que lo que nos interesa es cómo se organiza la realidad. Es como la pregunta groseramente dicha. ¿Cómo se organiza la realidad? Y así, groseramente dicha, pues también se puede responder, también groseramente, con dos grandes opuestos que han respondido a esta pregunta a lo largo de la historia del pensamiento, no solo filosófico. La respuesta es que básicamente o radicalmente, es decir, en su base, en su raíz, la realidad o se compone, han dicho uno, de individuos, individuos aislados, cosas que se bastan por sí mismas y que luego a todo pasado se ponen en relación con otras cosas. Pero lo fundamental, en términos formales, tendrían que ser individuos. O, o sea, hay quien ha dicho, en el extremo opuesto, que más bien lo fundamental son solo relaciones. Así que los individuos son más bien, pues alguna especie de patrones de esas relaciones o superposiciones de relaciones, qué sé yo. Pero que lo fundamental serían las relaciones. Así que esas son las dos posiciones, más o menos, groseramente dichas, respecto de una pregunta así, introducida también de forma grosera, para que nos vayamos dando una idea de qué va este debate. Y entonces la pregunta se nos vuelve a la siguiente. ¿Los constituyentes básicos de la realidad son absolutos u ordenados? Que ya las categorías empiezan a tener más contenido filosófico, más carácter filosófico. Si la pregunta es esta, ¿cuáles son los constituyentes de la realidad? Si son absolutos u ordenados, entonces podemos pasar ya no solamente al subtítulo, sino al título mismo, la estructura de la realidad. Veremos que el título es más o menos tramposo. Porque se habla de la estructura de la realidad, y no de los elementos, o de los componentes, o de los individuos de la realidad. Porque si supusiéramos, yo concretamente, que es el que está presentando el curso, que la respuesta al problema son individuos, pues no pondría la estructura, porque la estructura no sería lo más fundamental. Dicho de eso, la estructura sería aquello que estaría en esos individuos. Ahora entraremos entre esos individuos. Así que es más o menos tramposo, no son ni elementos, ni individuos, ni componentes fundamentales, sino de la estructura. Quiere decir que ya desde el inicio, estoy, por lo menos yo, no sé ustedes, ahora veremos, estoy tomando una posición. Permítanme que lea la tesis, no se espanten de esta tesis, esta posición, porque todos esos términos los veremos a lo largo del seminario. Pues la posición es la siguiente. Yo creo, ustedes me corregirán a lo largo de nueve, diez sesiones, lo real solo tiene suficiencia constitucional por una estructura física llamada sistema. Esa es la tesis. Veré si la puedo justificar. Y si no, pues también mejor, porque entonces habré avanzado por el, ya habremos negado un camino, rechazado un camino. Bueno, ¿qué significa esto? Luego veremos bien qué significa suficiencia constitucional, o estructura, o sistema. Todo eso ahora no viene a fuente. Esa es la tesis. Pero, ¿qué quiere decir igual, de forma grosera, en grosso modo? Bueno, pues significa que, lo que creo es que lo real, solo es real si es sistemáticamente real. O sea, que lo real solo es real si está, si se circunscribe, digamos, en un sistema de lo real. No hay nada real que esté aislado. Valga decir que no puede tener suficiencia constitucional. Eso lo veremos. Esa es la tesis, que no, todo es real, nada bien. Solo lo real es real, solo si se implanta en un sistema de lo real. Y esto significa entonces, que no creo que lo real sea real por un principio metafísico, desde el cual se erija, se ñera o aisladamente las cosas, independientemente de todo lo demás. A ese principio metafísico, la tradición filosófica, y a esto le dedicaremos toda la siguiente sesión, le puso un nombre, un nombre afortunado, más o menos, depende de lo que se quiera. Pero el nombre fue el siguiente, fue la substancia. La tradición filosófica entendió más o menos por substancia el principio metafísico, según el cual las cosas, entre ellas, son independientes. Esto va a ser, va a ser crucial, lo vamos a ver. Entonces quiere decir que la posición que estoy tomando desde el título mismo, de la estructura de la realidad, pues supone un ataque a esta tradición más o menos substancialista. Pero para sostener esta tesis, pues tendremos que conocer el debate en su historia y en nuestro presente. Insisto, lo que vamos a ver aquí es un problema y no un autor. Eso tendrá interés, a muchas palabras les gustará y tal, pero a mí lo que me interesa como filósofo es los problemas. Y bueno, aquí veremos justamente el problema de los, cuáles son los constituyentes básicos de la realidad. Y entonces el debate queda presentado entre aquellos que creen que son individuos absolutos, substancias, o bien que son más bien relaciones, si se quiere estructuras, lo veremos. Y como hoy nos vamos a dedicar en todo este seminario, y la idea es que sea un seminario y no clases magistrales, porque por lo demás no estoy ni cerca de poder darlas, pero en un seminario es que participemos todos. Y eso significa que entre nosotros tiene que haber un mínimo de confianza. Si uno sabe filosofía, sabe que se está refiriendo a lo siguiente. El primero es la idea de substancia, literalmente. Segundo, propietas. Tercero, relación categorial. Y cuarto, discernibilidad absoluta. Ahí está la metafísica estándar. La metafísica clásica. Si usted tiene que definir o delimitar en cuatro ejes la metafísica clásica, substancia, propietas, relación categorial, discernibilidad absoluta. Si yo lo digo así al inicio, es escátedra. No, no, no. Bueno, había que ver el problema, cómo se va desarrollando. Es decir, es la idea de estructura que ya se empieza a asomar, ciertamente, como vimos, no es fundamental en esta metafísica, porque pende, todo esto en esta metafísica pende de la razón formal, que es la independencia consecuencial. Sustancia, propietas, relación categorial y discernibilidad absoluta, todo eso, lo que encuadra es la independencia consecuencial. Por eso, si bien hay relaciones o estructuras, no son fundamentales. Conclusión. La metafísica clásica es sustancialista, incluidos sus avatares científicos. La sustancia es independencia consecuencial. Tres. La relación que la hay no es parte de la ontología básica de estos. Estos eran nuestros objetivos de esta última clase, así que, como hemos hablado mucho de matemática, pues QED, poder hacer un estando. Los hemos cumplido. Muy bien. La estación del seminario, la estructura de la realidad, un problema metafísico radical. Bueno, como ya es costumbre, empecemos con nuestro tradicional resumen. En el resumen, la primera sesión lo que vimos fue el planteamiento del problema. Y ahí teníamos tres objetivos, que era mostrar quiénes se están debatiendo, que eran sustancialistas, contraestructuralistas, qué es lo que se está debatiendo, y lo que se está debatiendo es la estructura, o más bien, el fundamento, la realidad base, el fundamento de la realidad. Y el tercer objetivo era mostrar por qué es que todavía se sigue debatiendo, es decir, por qué las posiciones intermedias no son tan fáciles. No basta con decir, pues ahora somos sustancialistas para tales casos, y para otros casos, pues somos estructuralistas, porque eso es una posición que en filosofía se llama instrumentalismo, es decir, que podemos utilizar las nociones como instrumentos en función de cómo nos ayuden, o de cómo nos convenga con fines de conocimiento. Es decir, eso es una posición metodológica, pero no es una posición metafísica, y lo que aquí nos interesa es eso, lo decíamos en la primera clase, es metafísica. Entonces, las posiciones intermedias en metafísica no son tan fáciles, porque lo que nos interesa es, como decíamos en aquella clase, lo fundamental, y no la palabra que nos salía entonces, lo derivativo, o lo derivado. La segunda y tercera sesión la dedicamos a la metafísica clásica, y lo que vimos entonces, o lo que quisimos probar, eran tres puntos también. El primero era mostrar que la metafísica clásica es sustancialista, mostrar también que la sustancia se entiende, o la razón formal de la sustancia es lo que aquí hemos llamado con nombre poco afortunado, pero así es, es decir, que hay independencia consecuencial, a fin de quitarnos toda idea metafórica de lo que subyace y lo que está por debajo, nada de eso. La sustancia es, formalmente hablando, independencia consecuencial, y para ello veíamos avatarios históricos en los que llevábamos incluso a una matematización de esta idea de la sustancia con Newton, con Leibniz, con Laplace, con Lagrange, etc. Y también vimos que en esa metafísica la idea de relación, y cuanto más la de estructura, no está en la ontología base de esa metafísica. No aparece, la idea de relación no es más que lo que se ha nombrado clásicamente la relación categorial. La cuarta clase era una especie como de transición, por decirlo así, entre el sustancialismo y lo que hemos dado en llamar aquí el estructuralismo, o la metafísica estructuralista. Y vieron la transición, ¿por qué? Porque vimos problemas al interior del propio sustancialismo, problemas que le surgían solo al sustancialismo, por las premisas de las que partía, y partiendo de ahí, sus aparentes soluciones estaban inoculadas, como un caballo de Troya, de los mismos problemas. Entonces siempre le salían a borbotones. Vimos el problema del alma y cuerpo, el problema de la intersubjetividad, el problema de la mente y el cerebro, etc. El problema famoso del puente epistemológico, como relacionado al sujeto a objeto. Todos estos problemas ya bautizados, estandarizados, aparecían en una metafísica sustancialista nada más. Que, por cierto, habíamos concluido en la metafísica sustancialista, la sesión anterior a esta, que la metafísica sustancialista se encuadraba en cuatro aristas, que era la sustancia, profietas, relación categorial y discernibilidad absoluta. De modo tal que las cuatro atrincharaban, si se quiere, a la razón formal de la metafísica clásica, que es la independencia consecuencial. En esta cuarta sesión, además de los problemas internos al sustancialismo, vimos también lo que yo llamaba problemas reales, por decirlo así, problemas ajenos al sustancialismo, pero que aparecían, que acontecían, y que el sustancialismo naturalmente ya no podía dar cuenta de ellos y entonces impelían de alguna forma a pensar de otro modo, concretamente considerando en sentido serio, de una forma no trivial, la idea de relación. Vimos problemas como el del lenguaje, el de la célula, el de la embriogénesis, etc. Un montón de problemas para los que el sustancialismo ya no responde. La quinta sesión, la pasada, digamos, la anterior, pues vimos entonces las primeras teorías, estas teorías iniciales, hipótesis si se quiere, que empezaban a considerar en serio el problema de la relación, que tenían ese problema originario de las estructuras y empezar a teorizar a propósito de ellas. Pues vimos aquí, no sé, el mecanismo biofísico, pero también vimos el organicismo biológico, la psicología de la Gestalt, entre otras. Y empezamos también, además, habíamos visto que el problema surgía particularmente por la vía de la ciencia y dado que se carecía de una metafísica, porque la substancialista ya no respondía, el ambiente estaba, por decirlo así, desnudo de metafísica. Entonces surgieron los... Claro, la substancia, la propieta, la relación categorial y la discernimiento absoluta, esos cuatro principios que estandarizan precisamente la metafísica clásica y atrincheran, digamos, esta razón formal que es la independencia consecuencial. Bueno, pues habiendo recordado eso, leamos entonces la esquematización de lo que sería esta nueva metafísica. Primero, así como dimos cuatro puntos en aquella vez, vemos otra vez los cuatro para que veamos lo que ocurre, digamos, en contraste. Primero, las relaciones son lo fundamental. Tienen, por lo tanto, una prioridad sobre los relatos, de modo que los relatos son lo que son solo por dependencias funcionales, una cosa está dependiendo funcionalmente de la otra, es función de la otra, que ya hemos visto mucho esta idea de la función. Es decir, son lo que son por las relaciones mismas. B. Solo las relaciones son reales y junto con ello, todas las relaciones son reales. De este modo, de este modo, las relaciones son fundamentales y los relatos son más bien derivativos. C. Las relaciones son actividad, de modo que el relato activante, el que actúa, y el relato activado, sobre el que se actúa, no son lo real. Lo real es la acción como tal que es la relación. Y si no son lo real, ¿qué es lo que son? D. Los relatos solo aparecen cuando la relación es vista en perspectiva, más concretamente en bi-perspectiva. Cuando yo abstraigo una relación, un proceso, lo que sé que es una estructura, lo que hago es ver bi-perspectivamente el proceso y entonces veo lo que actúa y sobre lo que se actúa. Pero lo que es cierto es que nunca veo solo una cosa, precisamente, no hay independencia consecuencial. Esa abstracción que hago siempre es el relato de otra cosa. Entonces son, ahora vamos a ver, son bi-perspectos, digamos. Como relatos, no son reales, sino derivativos de la relación. No son siquiera relatos, sino solo meros perspectos. Ahí va surgiendo la idea de relación sin relato. Son meros perspectos o más concretamente son bi-perspectos. Pues no son por ellos mismos nada en sí, como creía la metafísica antigua, sino que solo aparecen si se considera la relación en tal o cual bi-perspectiva. Solo si consideramos en tal o cual bi-perspectiva esa estructura concreta que podríamos decir que es la persona, por decirlo así de grosso modo, solo visto bi-perspectivamente nos aparece alma y cuerpo. Pero no es que haya alma, sustancia alma y sustancia cuerpo, como vimos en su momento. Eso nos aparece como perspectos, como bi-perspectos, luego de considerar bi-perspectivamente esa estructura que somos, por decirlo así. Bueno, Dicho lo cual, se trata entonces de cuatro nuevas aristas. Relación fundamental, dependencia funcional, accionalidad y perspectividad. O lo que es lo mismo, no hay propiedades intrínsecas a las cosas, porque ellas son lo que son por estar en función unas de otras. No la sustancia, sino las relaciones son lo real. Las relaciones no son las flojas y débiles relaciones categoriales, son actividad, ejercen una acción real. Por ejemplo, en un sistema termodinámico, una acción real es el ejercer presión, no el que una partícula esté por detrás de otra o del lado de otra. Aquí hay unos ejemplos que nos da Aristóteles. Este es el doble D, esto es el jante A, es ejercer una acción real. Las cosas, entonces, no son absolutamente discernibles, son relatos que sólo se distinguen como perspectos según la perspectiva en que se mire a la relación misma. Y así, si la metafísica clásica se estandariza por los cuatro puntos de la sustancia, propietas, relación categorial y discernibilidad absoluta, y esta nueva metafísica se esquematiza, insisto, no se estandariza, pero se esquematiza por los cuatro puntos de relación fundamental, dependencia funcional, accionalidad y perspectividad, entonces, podemos afirmar que hay A, un atentado contra la sustancia. Los cuerpos no son subsistentes independientemente unos de otros, o las cosas, independientemente unos de otros. Su supuesta singularidad o individualidad depende de las relaciones entre sí y por lo tanto, son lo que son sólo si las relaciones entre ellos son reales. No la sustancia, sino las relaciones son lo real. B, atentado contra la propieta, la idea de propiedades intrínsecas. Cada cuerpo se constituye primordialmente por las interacciones con otros. No hay propiedades intrínsecas a las cosas porque ellas son lo que son por estar en función unas de otras. C, atentado contra la exclusividad de la relación categorial. Las relaciones son constitutivas de las cosas. Las relaciones adventicias son sólo el tipo más superficial de relación. Las relaciones no son las flojas y débiles relaciones categoriales son actividad. Ejercen una acción real y de atentado contra la discernibilidad absoluta. Por cuanto que las relaciones son constitutivas, distinguir entre cosas unas ajenas a otras es una tarea harto difícil cuando no meramente operativa. Es el dispositivo pragmático. Las cosas no son fuertemente discernibles, absolutamente discernibles. Son relatos que sólo se distinguen como perspectivos según la perspectiva en que se mire a la relación misma. Y así, dos minutos de acabar, y así, si hemos atentado ya contra estas cuatro aristas que enmurallaban, que atrincheraban la razón formal de la independencia consecuencial, entonces la independencia consecuencial ha quedado sin guardia, ha quedado desnuda, la metafísica clásica queda rendida, se ha rendido atentando contra estas cuatro aristas, y entonces con nuestras nuevas cuatro aristas, estas nuevas cuatro aristas que nos han surgido luego de lo que hemos dedicado en estas dos, tres clases, pues qué nueva razón formal vamos a obtener entre ellas. Naturalmente no va a ser ya la independencia consecuencial, entonces, ¿qué sí? Pues para saberlo habrá que cursar la siguiente parte del curso.